Entre hermanos nos echamos la mano, el programa de Banco de Alimentos de la Frater para apoyar a miembros de la congregación con mucha necesidad y 10 organizaciones de apoyo social en Misco como Hogares de Niños y Hogares de Ancianos, quienes recibirán la donación una vez al mes. Trae alimentos no perecederos e implementos de higiene personal a las instalaciones de la Frater Roosevelt o la Frater Ciudad San Cristóbal durante la semana o en los horarios de los servicios. Para más información visita a frater.org o escribe al WhatsApp de la Frater 502-4186-7365. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10.24